¡Hola! ¿Cómo están chicos y chicas? Espero que estén muy bien, ¿sí? Hoy día vamos por el signo cáncer, vamos a ver qué le viene en el amor para el signo cáncer, ¿sí? Vamos a ver chicos, vamos a ver qué le viene en el amor para el signo cáncer. Vamos a ver, vamos a ver chicos, qué le viene en el amor. Vamos a ver qué le viene en el amor para el signo cáncer, vamos a ver qué le viene en el amor para el signo cáncer. ¿Vamos a ver qué le viene en el amor para el signo cáncer, vamos a ver qué le viene en el amor para el signo cáncer. ¿Vamos a ver qué le viene en el amor para el signo cáncer, vamos a ver qué le viene en el amor para el signo cáncer. Bueno, vamos a ver para los signos y las signos caigan. Yo veo que va a haber muchos cambios, sí, muchos cambios positivos. A ver, lo que pasa es que para los que no tienen pareja, sí, es como que hay temas, hay cosas que tienen que cerrar, sí. Hay situaciones en las cuales como que están un poco, como que les veo bastante atormentadas, sí. Por una parte es que como que les trae bastantes recuerdos, sí, bastantes recuerdos de la persona que algún día ustedes o ella amó, ¿no? Si bien es cierto, eres una persona libre, eres una persona que no te gusta que estén allí, ¿no? Pero por una parte es que es como que tienes que ya cerrar ciclos, como que ya tienes que valorarte por sí misma. Hay posibilidades de que llegue un caballero, sí, un caballero o una dama dependiendo de ambos sexos, sí. Yo veo como que le va a traer mucho la felicidad, sí. Es como que le va a llevar mucha felicidad, es como que hay planes en futuros con ese nuevo caballero. Es como que le va a traer mucha felicidad, así incluso veo a futuro que hay posibilidades de matrimonio, sí, de formar, en este caso, una familia, sí. Pero yo veo como que están bastantes heridos, sí. Es momento de ustedes cambiar, sí, cambiar muchas situaciones, sí, chicos. Ahora, para los que tienen pareja, yo a ver, veo que también van a haber cambios muy positivos, sí. Yo veo que también hay muchos conflictos, veo que también hay mucha, hay muchos, eh, ciertos tipos de rivalidades, como que hay tipos, ciertos, como que no, como que no comprenden, como que tratan de comprenderse, pero es como que hay como un torbellino, sí, como que hay como tormenta, ¿no? En lo cual que es una persona fría, es una persona de carácter bastante fuerte, sí, que es incluso veo como que muchas veces veo bastante triste, veo mucha tristeza porque como que tiene miedo de que la relación se termine, sí. Ahora, si bien es cierto, yo veo como que está atrapado, atrapado de mucha monotomía, sí. Es como que veo mucha frustración. Por una parte, yo veo como que la pareja como que se quiere distanciar, pero yo veo como que esta persona lo veo muy abrumada o abrumada, sí. Lo veo como que tiene muchas sobrecargas, sí. Es como que tratarse de cambiar muchas situaciones, como que tratarse de tener, aunque sea un tiempo para ti, ¿no? Es como que esa persona, aunque tú no lo sientas, esa persona realmente como que quisiera ya fundar una familia, como que quisiera tener una relación más seria, sí. Es como que algunas veces tú no lo ves así, sí. Pero me dice que ya es momento de cambiar a ambos, sí. Yo veo también en la relación muchas inseguridades, muchos conflictos, dudas, sí, por parte de los dos. Sí, pero me dice acá que ya es momento de cambiar, sí, para que la relación surja. Solo lo que sí debo de aclarar, sí, que tengas mucho cuidado con las personas que se meten mucho en la relación, sí. Mucho cuidado, sí, porque yo veo que se meten mucho en la relación, que puede ser una persona que puede ser una persona que puede ser una madre, puede ser una madre, puede ser una ex, o puede ser amigos, ¿no? También por parte de la parte de él o de ella, sí. O también de ambos. Solo que deben de tener bastante cuidado con las personas que se meten mucho en la relación, sí. ¿Por qué? Porque yo veo como que hay personas que tratarse de arruinar, de que hay personas que tratarse de que la relación se termine, ¿sí? Solamente les digo que deben de tener bastante cuidado. No permitan que otras terceras personas se arruinen, porque veo a futuro muy buenos cambios. Hasta incluso veo felicidad, veo que hay amor por parte de los dos, ¿sí? Es que como que uno y otra como que no quieren que la relación se termine. Veo como que están muy analizando, veo que están reflexionando cada obstáculo, cada situación o cada error que estén pasando en la pareja, ¿sí? Es por eso que es el momento de cambiar, ¿sí, chicos? Bueno, muchas gracias a todos, ¿sí? Ah, me faltó el mensaje, perdón, me faltó el mensaje. Un momento, falta el mensaje. Vamos a ver el mensaje para ustedes, para los holastans, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, chicos, un momento no se vayan, porque voy a un mensaje, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un mensaje para ustedes. A ver. Dice acción Deja tus miedos a un lado y actúa Tienes el poder de ser exactamente aquello que quieres ser Mira en tu corazón y emprende una acción positiva En un área relacionada con ese proyecto más amplio Con el que sueñas Nada puede frenarte salvo tus propios miedos Esta carta es la confirmación de que Dios y tus ángeles Te animan a vivir una nueva aventura muy enriquecedora Lo que me quiere decir esta carta es que deben de actuar En ese caso para las personas que tienen pareja Deben de actuar Analizan cada situación, lo que realmente está mal O qué situaciones están fallando ¿Sí? Para que puedan ustedes arreglar la situación Porque yo veo que hay amor por parte de los dos Y las personas que no tienen pareja Deja al lado todo, todo, todo lo malo Libéranse cada persona, cada tóxico O tóxicas, ¿sí? Y es momento ya de cambiar Ya depende de ustedes Cómo solucionan la situación ¿Sí, chicos? Es un mensaje muy bonito para ustedes Espero que lo apliquen Ya lo saben ¿Sí? Nada está perdido ¿Sí, chicos? Y más que todo, avanzar Bueno, chicos Muchas gracias a todos Muchas gracias Chicos y chicas ¿Sí? No se olviden que En caso que quieran contactarse conmigo Pueden hacerlo a través de correo electrónico ¿Sí? Que está ahí en el carrusel ¿Sí? Aquí en el carrusel ¿Sí? Está mi correo electrónico ¿Sí? WhatsApp A un momento no lo tengo Quizás más adelante tenga ¿No? Pero bueno Vamos a ver En este momento manejo lo que es Gmail ¿Sí, chicos? Cualquier cosa Cualquier consulta O Quieran una lectura personalizada ¿Sí? Solo conmigo Y tú O usted ¿Sí? O quieran un ritual personalizado ¿Sí? Pueden contactarse a través de Gmail ¿Sí? Ahí está mi Mi correo electrónico Abajo en la En el carrusel ¿Sí? Y bueno Muchas gracias a todos Muchas gracias Por este Por este hermoso interactivo Y bueno Nos veremos Mañana O Nos veremos de aquí ¿Sí, chicos? Muchas gracias a todos Y ya lo saben ¿Sí? Chao, chao Y que Dios nos bendiga ¿Sí?